Proverbios capítulo 13 el verso 12 dice la esperanza que se demora es tormento del corazón Pero árbol de vida es el deseo cumplido si hay algo que atormenta el corazón de una persona Es desear algo desear tener algo en su vida y que eso se retrase y se retrase y se retrase Y no llegue y lo deseas y sigues actuando sigues trabajando en favor de eso sigues luchando En favor de eso pero no llega y mientras más se atrasa mientras más se atrasa más tu corazón Se va pudriendo dañando contaminando te vuelves a alguien frustrado amargado lleno de dolor lleno De angustia y llega el momento donde ahora no deseas realmente absolutamente nada solo vives En esta vida caminando tratando de ser responsable pero tu corazón realmente está totalmente quebrantado Siempre está la víctima de las iglesias verdad siempre están las víctimas y siempre están los vagos Siempre están los manipuladores siempre están los llorones en todo lugar uno los va a tener Pero cuando yo veo la mayoría de la iglesia ayúdame en el piano yo veo gente responsable Gente que está trabajando gente que está luchando pero veo algunos con el corazón quebrado Y esa gente que yo quiero hablarle en el día de hoy se ha quebrado tu corazón y se ha quebrado tu espíritu A través de mucho tiempo por la razón incorrecta se ha quebrado tu espíritu por la razón incorrecta Has estado esperando que algo pase y no ha ocurrido hay dos cosas que yo quiero que tú veas con ese proverbio Número uno a veces ponemos nuestra esperanza de alcanzar ciertas cosas y de tener algo pensando que nos van a dar algo Sin darnos cuenta que cuando lo tenemos no nos da lo que nosotros pensamos a qué me refiero Yo siempre lo digo de esta manera no se siente como yo pensaba No se siente como yo pensaba en otras palabras trabajaste por una casa tú pensabas que el día que tuvieras una casa Tu matrimonio se iba a arreglar trabajaste por la casa luchaste por la casa batallaste por la casa Ahora tienes tres cuartos más que antes de lo que tenía y lo que tienes son tres cuartos más para pelear Porque una casa no arregla un matrimonio Una casa no arregla un matrimonio entonces en realidad buscaste algo en otra cosa que no esa cosa no te lo iba a dar Demoro porque me caso para no sentirme solo pero cuando me caso estoy casado tengo que ahora dar cuenta Tengo que compartir la pasta de dientes tengo que Y para colmo me siento solo entonces ahora tengo la cama llena pero como quiera me siento solo Entonces lo que se demora cada vez más es lo que yo quería obtener detrás de lo que perseguí Todo el mundo conmigo está ahí y me frustro ahora y tengo el corazón quebrantado Tengo el corazón quebrado y el problema del corazón quebrado a una persona como esta es bien sencilla Que tú eres responsable sales a trabajar sales a luchar Pagas tu cuenta pero no deseas nada en esta vida porque ya te has resignado a vivir Con aquellas cosas que has dicho que no puedes tener y te has dado cuenta que trabajándolas No las puedes alcanzar y hoy yo vengo a hablarle a ese corazón que está quebrado Vengo a hablarle a gente que hay en este lugar que has luchado que has trabajado que has peleado que has Batallado que tienes problemas óyeme bien no te vengo a decir que no vas a tener problemas Toda tu vida vas a tener problemas mientras estemos en esta tierra vamos a tener problemas De una manera u otra lo que hace falta es un espíritu tan fuerte que si me tira de rodilla Acabo la carrera de rodilla acabo la carrera arrastrando acabo la carrera Yo no sé a quien vine a hablarle en esta mañana pero esa es la iglesia que yo vengo a hablarle en el día de hoy Déjame llevarte una historia para orar porque hoy yo no vengo a hablarle a una iglesia Que no hace nada Yo vengo a hablarle a una iglesia que hace Yo los veo a ustedes trabajar, luchar Conozco sus historias Conozco los testimonios de muchos de ustedes Y yo sé que algunos de ustedes admiran de este servidor y de mi esposa Exactamente lo mismo el trabajo, la batalla Pero de nada te sirve trabajar, 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 trabajar Si el corazón está quebrantado Cómo lo arreglamos Es complicado y sencillo al mismo tiempo Pastor porque oiga bien para orar Todo lo que te he dicho es para decirte esto Es imposible que Dios te dé un futuro Si no te da una promesa El problema que tienes es que cuando Él te da la promesa Estás tan quebrantado en el corazón Que piensas que Él está jugando contigo Es imposible que Dios te dé tu futuro Sin que te dé una promesa En otras palabras tu futuro comienza con una promesa de Dios Tu futuro comienza con que Dios te dice Algún día voy a hacer esto por ti El problema es que cuando Dios te da la promesa Tu corazón está tan herido por todo lo que se ha trazado en obtener Que ahora la promesa parece una burla Y yo le pido a Dios que tú quieras algo en el día de hoy Que salgas de aquí queriendo algo Queriendo algo Queriendo algo de lo profundo de tu corazón Queriendo algo Queriendo algo con pasión Es imposible Que todo el trabajo que has hecho Dios no llene ese espacio un día Para aquellos que no conocen la historia Esa mujer tuvo el hijo Y a los 12 años murió ese hijo Y a que tú no sabes en qué cuarto ella lo puso Cuarto que ella había hecho para el profeta Ella no sabía que ella estaba haciendo el cuarto del niño Cuando estaba haciendo aquel cuarto Porque la gente que somos responsable Hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas Pero un día Dios nos dice Por cuanto has hecho lo que otros no has hecho Te voy a dar lo que siempre has querido Y te lo voy a dar en abundancia Yo no sé a quien vine a hablarle en esta mañana Pero atrévete a querer 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 Sigue trabajando Sigue luchando A veces uno piensa Para qué No te preocupes Un día Dios te va a llamar a la puerta Y te va a decir Todo lo que has hecho por mí Todo lo que has hecho por tu familia Todo el trabajo que has hecho Te has acostumbrado a vivir sin esto Pero soy yo quien te lo va a dar Yo no me creo profeta Pero yo quiero orar por ti en esta mañana Y decirte las mismas palabras Que le dijo el profeta A esa mujer De aquí a un año Vas a abrazar Eso que siempre has deseado De aquí a un año Vas a abrazar Eso que siempre has deseado De aquí a un año Lo vas a tener en tus manos El trabajo no es en vano El trabajo no es en vano Eso que nunca haces Eso que más te ветras Gracias.